Yaciré Pinedo, esta joven que ha sido involucrada con el presidente del Consejo de Ministros, tras la difusión de un audio, ha asegurado que esa grabación era pasada, era del 2021. Sí, bueno, ella asegura que cuando él no tenía un cargo público, y esto es muy importante porque la diferencia es cárcel o no cárcel, delito o no delito, entonces ella asegura que esta conversación, que es real, porque da cuenta de una conversación, de una relación entre dos personas, dice que se dio en el 2021, que se trató de un video, no solamente un audio, que hay un video detrás de este audio, y que, bueno, todo esto se trata de un complot que ha sido armado. Sí, eso es lo increíble, porque ella dice que este complot ha sido armado supuestamente por el hermano de la presidente, Nicanor Boluarte, y con el expresidente Martín Vizcarra, lo cual no se entiende mucho, pero, en fin, el objetivo habría sido sacar a Otarola del cargo. Buscar un complot contra el premier Alberto Otarola. En exclusiva, Yaciré Pinedo Vázquez rompe su silencio. Dueña de sus palabras, dueña de su verdad, señala que la conversación fue en el 2021. Primeramente, no voy a aceptar, ya, niego rotundamente que sea verdadero, es un audio falso, ya, está recontraeditado, y es, en realidad, es un video que dura un promedio de 15 minutos. Acusa un complot contra Otarola, liderado por Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta. El audio que salió el día de ayer, lo entregó el señor Figueredo. Buscar un complot contra el premier Alberto Otarola, para obtener un cargo público, que quería la SUNARP, en este caso quería que le dé la SUNARP. Ahí es donde me llegan a contactarme, incluso, para ofrecerme dinero, el hermano de la señora Dina Boluarte. A ver, explíqueme eso. ¿Quiénes son parte de este complot, según usted? El señor César Roberto Figueredo Muñoz, el hermano de la señora Dina Boluarte, y el señor Martín Vizcar. A ver, lo que usted dice es grave. Correcto. ¿Cómo usted puede demostrar eso? Se puede ver. La persona que dice Nica, se refiere al hermano de la señora. A ver, vamos a ver, yo te repito. Él le dice, ¿no? Buen día, corazón de melón, hoy amanecí pensando en qué estará la cena. Usted le manda una captura de dos números. Exacto. Y le dice, ¿quién es ese tal Carlos? Digo que llamada de parte tuya. Y él le dice, ¿no? Debe ser de la gente de Nica. Nica, ¿a quién se refiere? Señor Nicanor. ¿Nicanor Boluarte, el hermano de la presidenta? Exacto. Un complot en el que confabularían Roberto Figueredo Muñoz, ex servidor público y, según ella, cercano a Martín Vizcarra. Las evidencias en mi teléfono, se puede ver que es la única persona la que ha tenido ese tipo de información, incluyendo la información pasada que ha salido. Es la mano derecha de Vizcarra. ¿Cómo usted puede mostrar eso? Tengo evidencias. ¿El trabaja en el Estado? ¿Ha trabajado con Jolín Vizcarra? Es correcto. Ha sido el director ejecutivo de COFOPRI. ¿Y usted lo conoce desde hace cuánto tiempo, once menos, al señor Figueredo? Lo conozco desde el 2015, pero yo entré a trabajar con el señor Figueredo en el año 2018 en COFOPRI, cuando el señor Vizcarra era presidente. Las conversaciones que yo tenía, las reuniones que yo tenía con el señor Figueredo, todas fueron en la oficina, en el despacho del señor Martín Vizcarra. Y se la puede, se podría, acá se puede ver la cercanía que tenía yo. ¿Cuánto mueve el celular, por favor, vale la cámara o CAFOPRI? Ahí aparece usted con el señor Vizcarra, ¿correcto? Exacto. ¿Eso de cuándo es? ¿Cómo? ¿Eso de cuándo es? El año pasado, octubre. ¿Para qué se reunieron? Querían sacar al premier Alberto Tarola utilizándome a mí para que el señor Nicol Nor pueda meter a su gente, pueda meter un premier. ¿Eso se lo dijeron tal cual en esa reunión? Exacto. ¿Usted tiene como demostrarle el guión a mí? Correcto. Confirmó que con Otarola existió una relación sentimental. En su momento fue una relación quizás sentimental, en un periodo de una semana o quizás menos. ¿Cuándo fue eso? 2021. Dice que esta relación se remonta al 2020. Buscó los servicios de Otarola como abogado, pero la relación amical se mantiene. Reconozco mi voz, reconozco la voz del señor Alberto Otarola, pero lo que no puedo aceptar es que digan que ese audio es actual. del señor, como si el señor Alberto me hubiera dado trabajo a mí. Eso es falso. Yesire Pinedo asegura haber ingresado al Ministerio de Defensa por recomendación de Jorge Chávez Cresta, ex ministro de Defensa. ¿Cómo llega al sector de defensa? Por una recomendación del señor Chávez, ex ministro de Defensa. ¿El señor Chávez Cresta? Sí. ¿El señor Cresta le da trabajo a usted? Exacto, por temas de influencia del señor César Roberto Figueroa Muñoz. Asegura que todo el material será entregado a la Fiscalía, pues se trataría de un video que dura 15 minutos. ¿Por qué ahora? No, porque justo tenía algo. Yo te lo iba a pedir. Insiste que la conversación se da cuando Otarola no ocupaba ningún cargo público. Bueno, la historia que al menos se deja ver detrás del testimonio de esta joven es que tendrían que ver el expresidente Martín Vizcarra, el abogado Figueredo. Se habrían visto en despacho de Martín Vizcarra. Está la foto ahí de ella muy cercana a Martín Vizcarra. Y bueno, este abogado tendría que haber tenido que ver con la colocación de ella en el Ministerio de Defensa cuando Jorge Chávez era ministro. No, pero ella ha estado, ha visitado al señor Otarola en el Ministerio de Defensa cuando él era ministro de Defensa. Eso es claro. Y además, este caso viene trabajando en los panoramas desde el año pasado, desde septiembre del año pasado. Y han habido varios reportajes. Uno de ellos es ella misma, Federico, la señora Yaciré Pinedo, explicando que tiene una relación de hace muchos años con el señor Alberto Tárola, que son muy cercanos, que si no, ¿cómo lo hubiera ido a visitar? Primero al despacho de la PCM, perdón, del Ministerio de Defensa. O sea, ella daba cuenta de una amistad a lo largo del tiempo. Y luego de esta visita al MINDEF, al Ministerio de Defensa, hay estas hojas de servicio, dos hojas de servicio. Y eso es lo que llamaron... Ahora, ella dice que no, que estas hojas de servicio fueron gracias al señor Jorge Chávez. Órdenes de servicio que significa que se le ha pagado dinero a ella. Y ahí está el tema que nos incumbe a todos, porque ese es dinero de todos los peruanos. Y queremos saber qué trabajo hizo ella durante cuánto tiempo y por qué se le pagó ese monto. Hay este correo que tú mencionabas... De la PCM, que ese es otro caso. Más o menos le preguntan cuánto quiere usted ganar. ¿Eso es normal? ¿Eso es regular? Y bueno, hay que esclarecer también la participación de Nicanor Boluarte, del abogado Figueredo, de Martín Vizcarra, que tienen que ver todos con esta joven. Todos de alguna manera vinculados. Y ahí, bueno, no sabemos exactamente qué tipo de relación cada uno, pero hay las fotos, hay los audios de esta relación extraña. Y además tiene sólo 24 años. Y habla de una relación, ha tenido una relación con César Figueredo. Dice que lo conoce desde 2015. O sea, cuando ella era menor de edad todavía. Habla del señor Vizcarra, de su despacho. Y Martín Vizcarra ha sido presidente de la República en el 2018, 19, 20. Ella es bastante joven, ¿no? Así que, bueno, ahí habría que corroborar las fechas. Y como les decía, este es un trabajo de investigación que ha venido haciendo el programa Panorama. Hay una conversación con ella directamente, el reportero con ella, donde da todos estos detalles de que sí tenía una relación con el señor Otárola, de amistad, de hace muchos años, es lo que ella decía. Y hay un seguimiento que se le ha hecho a un vehículo de la presidencia del Consejo de Ministros. Que estaba estacionado cerca de la casa de ella. Pues en la puerta, en la puerta de la casa de ella. Se ha tomado el vehículo, se ha tomado la placa, la placa pertenece a la PCM, y luego salió el chofer a decir que era un carro destinado a exclusividad del señor Alberto Otárola. Hay otro reportaje donde ella conversa con sus amigas con respecto a un seguimiento que le estaba haciendo Alberto Otárola a ella. Gracias. 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 Gracias.